Bueno, la clase pasada les prometí que iba a traer una explicación mejor sobre la complejidad del algoritmo de Prim La estuve revisando, pero la verdad partir con eso, con el poco tiempo que tenemos sería como un despropósito, porque tendría que volver a escribir el algoritmo o ponerlo y luego empezar con eso Así que yo les voy a pedir que lo lean ustedes del texto guía Que está en biblioteca Que es el Introduction to Algorithms Ahí buscan el algoritmo Prim y pueden leer La justificación de la complejidad Y tiene que ver un poco con la pregunta 1 De este sartén Voy a agarrar un poco esto, no sé cómo se ve en la casa Esto es un poco el certamen que tenemos nosotros Es un poco, certamen, 2 y 3 Que teníamos en semestres anteriores Bien, la pregunta 1 Dice, una fila con prioridad es una estructura de datos en los que los elementos se extraen según algún criterio En el caso de una fila de prioridad por máximo El criterio consiste en extraer siempre aquel elemento de mayor valor entre todos los almacenados Eso lo hemos utilizado Lo hemos dicho Pero aquí vamos a diseñar una fila con prioridad por máximo ¿Qué estructura de datos usaría? ¿Qué estructura de datos usaría? Estoy preguntándole a ustedes En la casa también pueden responder Sí Entonces, David Dice que podría ser una lista Ordenarla Y ir sacando el Para que sea el último Entonces, podría ordenarse de forma descendente Dice David De esa manera ¿Qué ocurriría ahí? Siempre sacaríamos del primer elemento Y al ser ordenada descendentemente Si hubo una fila Si hubo una lista ¿Qué pasaría ahí? Ordenarla la primera vez sería ¿Qué complejidad? ¿Ordenar la primera vez? ¿Tiempo lineal? No Si yo quiero ordenar algo ¿Cuál es la complejidad de eso? N lo que n Exactamente Esa sería la complejidad de la primera vez que la ordeno ¿Cierto? Y Para quitar un elemento Sacaríamos desde el principio la lista Y eso tendría tiempo constante ¿Cierto? Para insertar un elemento en la fila ¿Cuál sería la complejidad? ¿A? Para insertar un elemento ¿Cuál sería la complejidad? ¿Insertar? N cuadrado N No, por eso no es constante N ¿Me dicen N cuadrado? No ¿No es N cuadrado? Bueno Tal vez puedo sacar un algoritmo que sea N cuadrado Pero sería un buen diseño N Si yo voy comparando ¿Cierto? Porque puede ser que cuando inserte El elemento sea el menor El peor caso Por lo tanto voy a hacer N comparaciones hasta llegar al último Entonces la respuesta de David De usar una lista simplemente enlazada ¿No? ¿Hay alguna otra estructura Que nos funcione mejor? ¿Ah? No escucho Un árbol Dice Diego, ¿verdad? Diego dice un árbol ¿Qué tipo de árbol? ¿Un árbol binario de búsqueda? El mayor ¿Cuál? ¿Cuándo? Te refieres a HIPS ¿No? De hip sort si lo vimos hace mucho tiempo y todavía no estamos el día antes del certamen hip sort exactamente si utilizamos un max hip que característica tiene el max hip que la raíz es un arreglo o puede ser una lista pero también puede ser visto como un árbol el max hip es la raíz es el mayor siempre ¿cuál era la complejidad para construir un max hip log n log n era para no, era n sí, sí, sí fíjense bien porque build max hip era lineal era lineal log n era para el max hip y five ¿cierto? entonces si nosotros pero el max hip y five funciona solamente en un nivel ¿cierto? es decir si nosotros construimos la lista de tal manera con max hip de que vamos insertando en el primer en la raíz y luego utilizamos el build ¿cómo se llama? max hip y five que tenía log n ese funcionaba solamente a un nivel ¿cierto? y si ya está ordenado el max hip ingresamos otro elemento hay dos posibilidades ahí una que que no corresponda ¿cierto? que no sea un max hip por lo tanto eso va a funcionar lo va a construir en tiempo log n lo va a arreglar y o no aunque efectivamente era el mayor y por lo tanto queda bien lo cual es tiempo constante entonces en el peor caso sería log n entonces si nosotros usamos un max hip y vamos ingresando la raíz insertar un elemento tendría una complejidad log n esa es la la respuesta A y B de la pregunta básicamente utilizar max hip que lo vimos en hip sort para otra cosa de hecho la pregunta la respuesta a la complejidad del algoritmo prim es resolviendo con min hips que es la misma idea pero que la raíz es el mínimo y hacer una cola con prioridad con min hips y ahí se implementa el log en tiempo logaritmo y hay un for por ahí y ahí queda la expresión que le escribí en la clase ¿vale? la pregunta dos para un algoritmo recursivo su tiempo de ejecución está dado por la siguiente relación de recursividad tdn igual cuatro veces tdn medios más n cuadrado raíz de n ¿cómo resolvemos este problema? ¿se puede usar el método maestro aquí? ¿qué condiciones tiene que cumplir el método maestro? si nosotros vamos al final del certamen aparece el método maestro aquí pero no dice las condiciones que tiene que ocurrir o sea tiene que ser de esta naturaleza ¿no? ¿cierto? esta naturaleza lo tiene la primera parte que es el primer elemento aquí que lo voy a marcar para que se vean en la clase esto lo tiene a veces tdn dividido por b b mayor que 1 porque si no mayor o igual a 1 aquí o sea esto tiene esta forma ¿cierto? no hay problema ¿y fdn qué condición tenía que ser? positiva sintóticamente y esta función es positiva sintóticamente de hecho es positiva siempre entonces podemos hacer el método maestro veámonos ¿cierto? 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 ¿Qué tenemos que hacer en el método maestro? Primero tenemos que calcular n elevado al logaritmo en base b de a, ¿cierto? ¿Era eso? Lo estoy leyendo, se me olvida. Sí. Esto es n elevado a b, es 2, el logaritmo en base 2 de 4, y esto queda n a la 2, ¿cierto? Y f de n es n a la 3 medios, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces veamos lo que dice el caso 1. Dice que f de n es o de n elevado a menos un épsilon. Resulta que esto es 3 medios, es mayor que 2. Entonces, 3 medios es menor que 2, ¿cierto? Si fuera mayor, estaríamos bien, ¿o no? No, no, es 3 medios, es 5 medios. Me equivoqué, gracias. Sí, ahí sí, 5 medios. 5 medios es mayor que 2. Por lo tanto, ¿qué caso es? 1. Entonces, si f de n es a, tiene que ser el caso 3, ¿cierto? Si tiene alguna posibilidad, tiene que ser el caso 3, porque esto sería 2 más 1 medio, el exponente, ¿cierto? Entonces, ese épsilon sería 1 medio. Entonces, veamos si es el caso 3. Pero el caso 3 se tiene que cumplir que épsilon mayor que 0, entonces, épsilon sería 1 medio. ¿Está bien? Pero se tiene que cumplir esta condición, que 2 veces f, perdón, 4 veces f de n medios, tiene que ser menor o igual que una constante por f de n, ¿sí? Entonces, veamos. Entonces, 4 veces n a la n medios, a la 5 medios, ¿sí? Esto es igual a 4 veces partido por 2 a la 5 medios, n a la 5 medios, ¿cierto? No he hecho nada ahí. Y esto es menor o igual que una constante por n a la 5 medios, donde la constante puede ser igual a 4 por 2 a la 5 medios, ¿sí? Para el caso de la igualdad. Pero si la constante es mayor a esto, se cumple esa condición, ¿sí? Por lo tanto, es el caso 3. Y esto implica, en el caso 3, lo que dice ahí, t de n, que el tiempo de ejecución es teta de n cuadrado raíz de n. Esta es una aplicación un poco mecánica, no tiene mucho asunto. Pero solo hay que demostrar esto. Y eso es relativamente fácil, escogiendo la constante de 1. El último dice, aquí me equivoqué en esta, en el problema 3. Puedo borrar la pizarra, ¿no? En el problema 3 me equivoqué porque era 1 menos alfa. La expresión, ahí. Así que, estos certámenes los mandé a Discord, a todo esto. Y pueden, por favor, corríjalos cuando lo revisen, que la relación de recursividad del problema 3 es t de n igual t de alfa veces n en paréntesis, ¿no? más t de 1 menos alfa veces n. Más n. Ahí corrijan, por favor, el... La razón es porque no lo puse, pero la idea es que alfa fuese menor que 1. Si alfa es menor que 1, este primer término está utilizando una fracción del total de elementos para la recursividad y este también está utilizando el complemento de esa fracción. O sea, no puede que alfa no sea racional, pero una proporción, digamos, de 0 y 1. ¿Cierto? ¿Entonces cómo resolvemos esta esta relación de recursividad? ¿No se puede dibujar el árbol y...? ¿El método maestro no se puede utilizar? No, exactamente. El método maestro no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque no cumple la forma que parece... Bueno, si usted mira el certamen ahí, no es de esta forma. Así que nos queda nada más que el árbol de recursividad. ¿Cierto? Entonces el árbol de recursividad queda t de n igual a nb, ¿Cierto? Que es el término este. por un lado tenemos alfa veces n ¿Cierto? Y por otro lado 1 menos alfa veces n. ¿Sí? La primera vez. La la siguiente es con n menos 1, ¿Cierto? Entonces este... No, no es por n menos 1, es siempre n. Sí. Es alfa por n. Entonces este sería alfa cuadrado n y este sería alfa por 1 menos alfa n. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Este de acá sería alfa por 1 menos alfa n y este sería 1 menos alfa cuadrado n. ¿Sí? Y así hacia abajo. Veamos cómo va esto. Esto sería n. Este de acá es n. ¿Cierto? El segundo nivel. Y este de acá agrupemos los términos. Nos queda n en realidad da lo mismo. Este es un factor común. ¿Cierto? Podemos factorizar por n. Entonces nos queda alfa cuadrado más dos veces alfa 1 menos alfa más 1 menos alfa al cuadrado. ¿Cierto? Factor de n que ya lo saqué. Y esto es igual que alfa más 1 menos alfa al cuadrado. ¿Cierto? Y esto es 1. Por lo tanto es 1. Y así podemos ver un paso más para estar seguro. ¿Está bien? Necesito 1. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Dónde falta la n? Ah, cierto, pero la n la voy a factorizar Toda Ahí, ¿Sí? Se factoriza la n Gracias Entonces Agrupamos los términos similares Tenemos alfa cubo Tenemos este Estos son iguales Este Y no hay más Más Luego tenemos Los alfa cuadrado Es tres veces Alfa uno menos alfa al cuadrado Más Uno menos alfa al cubo ¿Sí? ¿Y esto qué es? ¿Cómo? Es uno también porque, bueno, esto es Alfa más uno menos alfa a esta vez al cubo O sea, se cumple el Terema del binomio Y esto sube Entonces Bien Hemos hecho tres Cuatro niveles Nos podemos convencer de que esto Va creciendo Así, pero De esta forma Cada nivel suma n Entonces Excepto Cuando se nos acaban Llega un momento Llega un momento que yo Tomo esta fracción Y Alfa menor que uno Entonces llega un momento en que Se va a acabar n ¿Cierto? Alfa A una potencia es muy pequeño Y eso va a ser menor que uno ¿Cierto? O bien Uno menos alfa A una potencia Es un número muy pequeño Y Y se hace También Menor que uno ¿Cierto? Entonces ¿Cuál es el largo de esta De esta rama de acá? Yo tengo aquí Casi Mira Veamos Porque yo Lo que va a pasar Pero está muy cerca Lo que dice Ignacio En base alfa De n Veamos Tenemos Alfa A la x Por n Que sea más o menos uno ¿Cierto? Entonces Como alfa es menor que uno Eso se va a dar Entonces X Lo que andamos buscando ¿Cierto? ¿Está bien? ¿No? Ya Entonces ¿Qué me queda aquí? Queda Alfa x Aproximadamente A uno partido por n Aplicamos El logaritmo En base alfa Sino que X Es Menos El logaritmo En base alfa De n ¿Sí o no? ¿Dónde? Sí, sí, sí Es negativo Porque ya uno partido por n ¿Está bien? Es esto Veces Por lo tanto Aquí es Menos El logaritmo En base Alfa de n Veces Que Yo supongo Un número negativo Que Con una base Menor que uno Eso es un número negativo Por lo tanto Menos logaritmos Es un número positivo Aunque se vea así Sobre todo En medio de una prueba Esto Causa más estrés El otro equivalente Solamente que tiene Una base Por el otro lado Por el otro lado Acá Es menos El logaritmo En base A uno menos alfa De n ¿Sí? ¿Cierto? Entonces En algún momento Una de estas dos Va a terminar antes ¿Cierto? Y aquí hacemos La suposición Que hacemos siempre Que esto Que estas son iguales Cuyas Que lo que es falso Pero Nos sirve para estimar Una cuota que es superior O sea Vamos a Estimar por arriba Nuestro tiempo de ejecución Lo estimamos por arriba Entonces nosotros vamos a decir Que esto es El tiempo El tiempo de ejecución T de n Es menor o igual A la suma Desde i igual cero A A cualquiera de estos dos Al menos Logaritmo De alfa De n ¿De qué cosa? De n ¿Sí? De n Entonces Igual N Por Eh De una constante Una vez Esto es otra n ¿Cierto? N cuadrado Menos Logaritmo ¿Sí? En base En base Alfa ¿Cierto? ¿Sí? Pero como Esto es una diferencia Una constante Entonces yo puedo decir Que esto es O N cuadrado Lo viene Es porque La suma Ah no No me equivoqué No es n cuadrado Tengo razón N no Me equivoqué Eso Y razón Porque Sumo Hasta logaritmo En base Alfa De n Vale Sí, sí, sí Me confundí Gracias Ignacio ¿Están de acuerdo? Y ese era el certamen En realidad Lo más difícil Lo más Llevaba más tiempo Era justificar la 1 Que era la que Tenía más puntaje Y era la que Es un poquito más Conceptual Y es un poco Lo que yo espero De los algoritmos En el caso Algoritmo de búsqueda O sea De ordenamiento Vimos Merge Sort ¿Cierto? Que tiene N log n Hip sort N log n Y Quicksort Son los 3 algoritmos Que son Óptimos Asintóticamente Hip sort Hace uso De este Max hip Que nosotros Podemos pedir Prestado para usar En colas Con prioridad Y podemos Implementar Otro tipo De cosas ¿Cierto? Entonces Esa era la parte Más conceptual Y digamos Lo que a mí me interesa Que aprender Porque el algoritmo Después ustedes lo googlean Incluso Cómo está implementado En C Cómo está implementado En Python En lo que sea Ustedes lo pueden Fácilmente reproducir No es algo Que uno tenga Que en el día a día De su trabajo Recordarse exactamente Cómo opera el algoritmo El concepto Sí que no es fácil De googlear O sea El concepto De cómo funciona esto Y comprensión De cómo funciona esto Es lo que es interesante Y es lo interesante Porque ustedes pueden Utilizar esa idea Para implementarlo En otras cosas Por ejemplo En el caso Del quicksort El pivote Y el procedimiento Para hacer el pivote La gracia del pivote Es que ya está ordenado Ya encuentra Su posición final Dentro de la regla Entonces esa es La gran característica Del quicksort La de hipsort Es que Utiliza Maskhip Y el maskhip No está ordenado No Pero siempre El elemento De la raíz Del hip Es el mayor Y eso ya Es una información Importante Que yo puedo utilizar En otra En otra tarea ¿Cierto? Bien ¿Preguntas de esto? ¿Tengo un comentario? Sí Seguir Estoy buscando Pregunta Ezequiel ¿Verdad? Ezequiel pregunta ¿Por qué Voy a Cambiar a la pizarra ¿Por qué ¿Por qué esto? Digamos Alfa A la X por N Aproximadamente 1 ¿Qué es lo que Estamos buscando aquí? Estamos buscando Cuál es el largo De esta rama De mi árbol ¿Sí? En particular Entonces Si yo tengo N por ejemplo ¿Pongamos? Mil Y alfa Un décimo Supongamos eso Si yo supongo eso Entonces la primera vez Alfa N ¿Cuánto es? Cien ¿Cierto? Porque Mil Por un décimo Es Cien ¿No? Lo estoy haciendo Para que sea simple ¿Me entienden o no? O sea Alfa Es un décimo N Es mil Alfa Vezes N Es cien ¿No? ¿Y el X? ¿Puedo estar Siguiendo X uno O sea Porque la primera vez X uno La segunda vez X es dos Entonces ¿Cuánto vale X Hasta que este producto ¿Cuántas veces Multiplico por X Hasta que este producto Se me hace uno Y ya no puedo hacer Menos que uno Porque se supone Que esto es Un algoritmo Que está tratando Con enteros Con cosas enteras ¿Cierto? Entonces La segunda vez Va a ser Cien Por O sea Perdón Mil Partido por cien ¿Cierto? Y eso da Diez ¿Sí? Y la Y la Y la tercera Mil por mil O sea Mil dividido en mil Salud Da Un Y ahí se paró Digamos con Alfa Con Alfa a la tres ¿Cierto? Y más abajo No sigue No tiene sentido Porque ya Es uno ¿Sí? Y así Tomo alfa a la cuatro Son diez mil Mil sobre diez mil Eso es menor que uno No está operando El algoritmo Y por el otro lado Lo mismo Entonces Como yo estimo Cuántas veces Multiplico por alfa Para calcular eso Es esta expresión Que está en el Recuadro rojo Esta Es lo que define Menor que uno Que no está bien expuesto Eso lo dije Después de la prueba Que muchas veces Las pruebas La hago de noche Tarde Y después El estudiante pregunta ¿Alfa tiene alguna Destricción? Porque si no Me cuesta Y claro Tienes razón Menor que uno Después No debería ser Uno menos alfa En vez de alfa Sí, exactamente Esas cosas pasan A menudo Entonces Pero esa es la idea ¿Se entiende ahora Cómo opera? De nada Es lo mismo Que hacíamos antes Pero antes Dividíamos por un número Pero ahora estamos Multiplicando por un número Menor que uno Que es equivalente No, no es equivalente En términos generales Pero es un fenómeno Similar No es igual Porque podría ser alfa Por ejemplo Uno partido por E Entonces No es un número racional Eso ¿Cierto? No lo quería poner Como fracción Ya ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué explicarás? Tu idea Del diseño No implementar Allá hay una diferencia Entre diseñar E implementar Implementar Es el certamen Uno Es decir Hago una lista Que haga esto Una función Que haga esto Esa es implementación Diseño Aquí ¿Cuál es la estrategia Que yo voy a utilizar Para resolver el problema? ¿En qué lenguaje Lo voy a hacer? No me interesa Lo puedo hacer en C Lo puedo hacer en Python Lo puedo hacer en lo que yo quiera No importa Por lo tanto El diseño Te tienes que explicar Puede hacer un dibujo Puede hacer Pero me tienes que Comunicar ¿Cuál es tu idea? ¿Y qué cosas De las vistas en clases? Herramientas Todo lo visto en clases Son herramientas Que ustedes pueden utilizar En un certamen De eso se trata ¿Cierto? Por lo tanto Ustedes dicen En clases Vivo Heapsort Que utiliza el MaxHip Y el MaxHip Es un árbol Cuya raíz El elemento raíz Es el máximo Para construir un MaxHip Yo lo hago en tiempo lineal ¿Cierto? Pero si utilizo El BuildMaxHip Lo puedo hacer en logarítmico Insertando siempre la raíz Teniendo ese cuidado De insertar siempre La raíz del árbol ¿Sí? Con esos argumentos Todo el puntaje Y lo dice Además me dicen Las complejidades Y está resuelto ¿No? ¿Tú podrías haber utilizado TablaHash Y Radixson Pero TablaHash Explícame tu idea Javier Javier, ¿verdad? Porque No se podría hacer La llave Y la verdad O sea Que la llave O sea Sí, podría ser Utilizar una función Hash En una tabla La clave Sea El elemento Que yo quiero ordenar Y ¿Qué ocurre ahí? Utilizo la función Hash Pero ¿Qué característica Tiene que ser la función Hash? De hecho Yo lo he preguntado Alguna vez Exactamente tu propuesta La he preguntado Así Super ¿Qué características Tiene que tener La función Hash? Javier está diciendo Para los que no Escucharon tal vez La casa Está diciendo ¿Podríamos haber utilizado Una tabla Hash Y una función Hash Para resolver el problema? ¿Qué cosa? Ah, sí Eso Eso sí También Eso es una posibilidad O sea Tiene que utilizar Tiene que cumplir El simple Uniform Hashing Pero tiene que cumplir Una propiedad adicional Mi función Hash No, no No sirve Esto se te tiene que ocurrir Yo estoy ordenando Las claves ¿Cierto? Aunque sea descendente Da lo mismo Me voy al final de la tabla En vez de irme al principio Da igual ¿Cierto? Por máximo Por mínimo Me voy al principio De la tabla ¿Qué característica Tiene que cumplir La función de Hash Para que Eso funcione La idea de Javier Que funciona Todo esto Lo que dice David Es que Algo así como Direccionamiento directo Que la clave Sea la dirección De la tabla Pero tiene sus limitaciones Porque Tengo que limitar El número de claves Posibles Al tamaño De la tabla El valor de la audiencia Si el valor es mayor Se debe de que la dirección Hay que pensarlo La idea de Javier es Utilizar una tabla hash Con una función hash Entonces las claves No nos interesa que vamos a almacenar con la clave El par clave valor no nos interesa Me interesa solo la clave Entonces Si nosotros aplicamos una función hash Lo que tenemos que garantizar Voy a borrar la pizarra Tenemos que buscar una tabla Una función Hash Que sea Que sea Que H A ver Si K1 es mayor que K2 ¿Cierto? Entonces H de K1 Es mayor que H Es mayor que H De K2 Con eso podríamos asegurarnos Pero ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué problema tiene esto? Bueno si hay colisiones No importa Pero las puedo resolver Por encadenamiento ¿Cierto? Y busco No se sabe el tamaño de la celda No se sabe el tamaño de la tabla No se sabe el tamaño de la tabla Pero supongamos Que sabemos el tamaño de la tabla ¿Qué problema tiene esa condición que está ahí? En general Las funciones de hash No cumplen esta función Esta restricción que estoy escribiendo aquí en la pizarra Porque son cíclicas ¿No? O sea yo llego al final de la tabla Después me reinicio al principio de la tabla Es imposible que se cumpla esta Para cualquier valor de clave ¿Cierto? Entonces Para poder hacer esto Yo tengo que garantizar Esta relación de acá Tengo que garantizarlo Y esto rompe El hecho de que la función hash Normalmente son cíclicas Porque el tamaño de la tabla es finito ¿Sí? Por lo tanto Tendría que buscar una manera Delimitar este conjunto De las claves De tal manera que se cumpla eso Y eso es más difícil Bastante más difícil Con el hip sort ¿Tenemos un problema similar a este? ¿Tenemos algún problema así similar a este? No No tenemos ningún problema Ninguna restricción Entonces La tabla hash es súper útil Pero para ordenar Puede ser un Un problema Pero una buena idea Una buena idea Bien ¿Preguntas? Entonces vamos a ver el certamen El otro certamen que envié en Discord Que es el certamen 3 A ver que lo vamos a ver Esto Esto En realidad no está mucho No está muy bien Problema 1 Luego vamos al 2 Se tiene un número de N personas A las que se desea saber Cuántas comparten El mismo día De cumpleaños Diseño al algoritmo Que realice esta tarea En tiempo lineal Diego dice Tabla hash Exactamente Tabla hash Así el tiro ¿Cierto? ¿Y cómo ¿Cómo lo resolvería usted? Primero ¿Qué tamaño sería La tabla? 366 Pues supongamos Que poner años bisiestos También Bueno Si respondían 365 También es correcto Pero en un sentido Estricto 366 ¿Cierto? ¿Cómo sería La función hash? Dirección 1 a 1 Con el día ¿No? Direccionamiento directo Exactamente La clave sería La fecha De Porque más Es el mismo día No es la misma fecha No son exactamente Que nacieron el mismo día No hay años Y hace 6 años La cosa es un poco Más compleja ¿Cierto? Pero Y menos probable También Pero en general Es bastante probable Encontrar gente En grupos pequeños De que se van a encontrar El mismo día Eso Creo que sobre 35 Ya la probabilidad Empieza a ser Razonable Entonces Direccionamiento directo Y Resolución de colisiones ¿Verdad? ¿O no? Por encadenamiento El largo de la lista De encadenamiento Sería El número de personas Que comparten Ese día Como cumpleaños Y además Puedes almacenar El nombre de la persona Y sabes exactamente Qué personas tienen Y eso Demanda Aplicar la tabla Hash Una vez O sea La función hash Una vez A los datos De las personas En cuestión ¿Cierto? En tiempo lineal Así Súper rápido Simple ¿Verdad? Sí Qué bueno Después Dice Problema 2 Este es el que Sorprendió Ignacio Con el dibujo Y a colores Dice El problema De planificación De movimiento De un robot Consiste en encontrar Una ruta Desde la posición Actual Del robot A un punto destino En este caso El robot Es El rectángulo Azul oscuro Y el punto rojo Es el destino A donde se quiere Llevar El robot ¿No? Esa es la tarea Suponga que los sensores Del robot Permiten construir Una grilla cuadrada Como la de la figura Que está ahí Donde el robot Está representado Por el rectángulo Y el destino El punto rojo Y lo que está Al medio Esa L Esa figura Corresponde A un obstáculo Por lo tanto Es una zona En la cual el robot No puede ir Por ahí Por encima A Diseñe un algoritmo Que resuelva El problema De planificación De movimiento Y B Cuál es la complejidad De su propuesta ¿Cómo resolverían El problema? Con grafos Dice Diego Sí Con grafos Con grafos ¿Ya? ¿Bien? ¿Uno? ¿Vamos bien? ¿Un paso a la dirección Correcta? Creo Bueno Una dirección Correcta Porque normalmente Los problemas Aquí No tienen una única Solución ¿Vale? Por lo tanto Hay varias direcciones Correctas ¿Javier? Sí ¿Dirigido? ¿Un grafo dirigido? Un grafo dirigido Porque así Podríamos ver Los pesos Que serían Los cuadritos Entonces Podríamos ver Cuál es Más barato Por así Hay que modelar Aquí Primero Si vamos a hacer grafo Hay que pasar Un punto atrás Y decir Bueno ¿Qué va a ser un nodo? ¿Y qué va a ser un enlace? ¿Vale? Entonces ¿Qué va a ser un nodo Aquí En esta representación? La intersección Es un nodo Es que tenemos que definir Qué es un nodo Y qué es un enlace Entonces Ya Utilizamos grafos Un nodo va a ser la intersección De la grilla Cada intersección Y los enlaces Serían Los lados De cada rectángulo De la grilla Cada cuadrado De la grilla ¿Sí? ¿Ya? ¿Vale? Bien Tenemos eso El peso Dice Javier Sería La distancia La distancia El lado Si son cuadrados Y todos Iguales Podemos decir Que es uno Normalizada ¿Cierto? Entonces Sería uno Cero Dirigido Decías tú Javier ¿Por qué? Porque Va a una dirección No tendría No Si vamos a llegar Al punto Si fuera dirigido ¿No? En realidad ¿Cierto? Sería como no dirigido Da un poco lo mismo ¿Sí? O sea Estaríamos Remarcando Si lo hiciéramos dirigido Estaríamos forzando El sentido Claro ¿Sí? Pero La dirección Sería como la idea Igual Nos dirigió No nos preocupamos Del sentido Y nos forzamos La dirección De por donde puede ir ¿Qué creen Que usted Que es más simple De hacer? Que representa mejor La realidad No dirigido Porque el robot Supongo que si va Para adelante Va para atrás También ¿No? Si no Sería un robot Medio complicado No, igual Tal vez No sé Pero igual En la realidad No pasa tan así Porque la calle Vuelve en dirección O sea No puedo retroceder Pero esto no No digo que aquí Sea una calle No digo que esto sea un mapa Digo esto Es una grilla Que los sensores Del robot Han logrado construir Y el robot Ahora tiene que tomar Una decisión Por donde ir Que puede ser un mapa Puede no ser un mapa ¿Vale? Eso no No es una Información De nuestro problema Así que Ya perfecto Usamos un grafo Las intersecciones De las 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 Y los lados De los cuadrados De las 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 Por fácil Simplicidad Del diseño Distancia Peso Uno Es decir Que sería No pesado Un grafo No pesado Y Estamos ahí Diciendo Si es Dirigido No dirigido Puede ser No dirigido Yo lo haría No dirigido ¿Sí? ¿Y qué más? Luego ¿Cómo llegamos Al punto rojo? BFS Descubre El grafo No me Garantiza Que sea La distancia Más corta No existe O sea Peso infinito Y no existe Son equivalentes Desde el punto De vista Conceptual O sea Desde el punto De vista Conceptual Toda la parte Que ocupa El objeto No sería Parte del grafo Nada más No existen Esas conexiones Esos enlaces Ni esos no Yo ocuparía Dicetra Camino más corto Desde la posición Del robot Al Encontraría Camino más corto A todos Los nodos Del grafo Pero A Y En particular Sabría Cómo llegar Al punto rojo ¿Cierto? Quizás Limitaría El grafo Solo A Por ejemplo La parte De acá De arriba Estas líneas De arriba Todas estas intersecciones Tal vez las quitaría Para no calcular Innecesariamente Caminos que no me sirvan Para reducir un poco La complejidad Pero Si es eso ¿Cuál sería la complejidad De la solución? El camino más corto Aunque hubiera Multiplicidad De caminos más cortos El primero Si la distancia En enlace Al destino Es la misma Es equivalente El problema Lo cual Sería bueno Porque hay multiplicidad De alternativas Y eso hace La solución Un problema Más robusta Cuando hay una solución Única Y tenemos un problema Y no tengo alternativas Es preferible Tener alternativas Siempre Entonces La complejidad Sería la complejidad De Deistra ¿Cierto? Aquí No sabemos Cuánto el número De Nodos Ni cuánto el número De enlaces ¿Cierto? Pero iríamos Crearíamos un grafo Que tuviese Una cantidad de nodos Y una cantidad de enlaces Y la complejidad La propuesta Y la complejidad Del algoritmo Deistra Para resolver este problema ¿Cierto? Recuerdo cuando presenté Este problema Había gente que se puso A calcular aquí Deistra Y se olvida Que aquí Hay que diseñar No es implementar Cuando yo digo Diseñe Es decir Explíqueme su solución ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto De su solución? No necesito La implementación Porque además Este dibujo de aquí No es real Aquí no tengo puesto Distancia No tengo puesto nada Etcétera Es una representación ¿Cierto? Y eso Es el problema Dos No Esa no es la Esa no es la Esa es la Eso es cuando está Mal implementado Deistra O sea No mal implementado Ineficientemente Cuando está Eficientemente Deistra B Lo B Más E Sí Esa Ya El 3 Lo vamos a leer dice, una cadena de ADN está compuesta por una secuencia de nucleótidos que pueden ser adenina, citosina timina y guanina es decir, una cadena de ADN se puede representar por una secuencia de caracteres ACGT bueno, eso es así una parte importante de los problemas de bioinformática consiste en encontrar dentro de la cadena de ADN secuencias particulares es decir, es un problema de encontrar coincidencias de un substring de largo fijo en una cadena de ADN que es otro string al lado una buena alternativa para una función hash para un string S con un número B de caracteres posibles y largo K es la que está ahí H de S de 0 K-1 es esa expresión que está ahí dice donde S de I es el valor entero en ASCII que representa el carácter en la posición I de S ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? ¿Ah? Ya, veamos ahora ¿ Groupas? ¿No? ¿No? ¿Tienes? ¿No? 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 ya esta es una función que toma un string el string visto como un arreglo de caracteres en este caso el string S tiene un arreglo es un arreglo de caracteres de largo K que parte en 0 y termina en K-1 B la función tiene B caracteres diferentes posibles ¿Cierto? en el caso de este problema ¿Cuántos caracteres son? 4, por lo tanto B es 4 ¿Listo? igual 4 entonces H de S de 0 a K-1 aquí dependiendo de el largo que vamos a utilizar pero lo podemos dejar en la misma notación K ¿Cierto? entonces esto es S de 0 por B perdón por 4 a la K más S de 1 por 4 a la K-1 y así se adapta al problema que tenemos entonces tenemos que proponer un algoritmo utilizando una tabla hash así se adapta a la función H que nada más que reemplazar B por 4 porque tenemos A, C, G y T que son los 4 caracteres posibles diferentes bien pero ¿cómo encontramos? ¿cómo utilizamos esta función hash y una tabla hash para encontrar coincidencia? ¿sí? ¿sí? esto es algo que se está haciendo todo el tiempo sobre todo ahora con las variantes del virus y todas esas cosas básicamente eso encontrar en todo el ADN del virus encontrar qué parte de los genes indican que corresponde primero a COVID y después a qué variante de COVID además es actual y nos tiene a todos aquí con esta porquería en la boca es una ventana móvil es una ventana móvil exactamente entonces eso es parte de las cosas que tú tienes que razonar y suponer aquí este tipo de problemas yo creo que son bien bien frustrantes para un estudiante porque hay que hacer suposiciones y vienen ese tipo ¿dónde sé yo dónde empieza y termina un string? yo sé dónde empieza y termina el ADN que saqué completo que pueden ser millones de caracteres ¿cierto? a lo mejor no son millones no sé pero son muchos y ando buscando una secuencia de 200 caracteres por ejemplo de largo fijo ¿dónde parte y dónde termina? pues no lo sé entonces empiezo desde el principio los primeros 200 y luego me voy moviendo con una ventana móvil ¿sí? de largo fijo esa es la gracia de largo K ¿cierto? ¿no? ¿cómo resolvemos el problema? ¿cómo encorchamos las coincidencias? o sea esa parte de la ventana móvil ya queda clara ¿cierto? ¿qué es lo primero que hay que hacer? el substring que andamos buscando el substring que andamos buscando que supongamos que es largo 200 ¿qué hay que hacer con ese? hay que sacarle la función hash y ver qué número da tu tabla no puede ser menor que ese o sea si es menor que el número que te da la función hash está mal diseñado nunca va a caer en la tabla el substring que andas buscando ¿cierto? entonces primero sacamos al string que andas buscando la función hash ese número mi tabla tiene que ser mayor o igual a ese número ¿sí o sí? ¿ya? eso es parte del diseño ¿ya? super ¿qué más? con una ventana móvil ¿cierto? una ventana móvil decíamos largo 200 tomamos los primeros 200 nucleotidos de la cadena de ADN aplicamos la función hash y esa la guardamos en la tabla ¿cierto? ¿cierto? nosotros sabemos que supongamos la posición 67 como el ejemplo de la tabla hash la posición 67 es donde llega mi string que ando buscando ¿cierto? el substring que ando buscando recuerden que esto puede tener colisiones porque puede darse esas por lo tanto hay que almacenar el substring en esa posición donde llega si hay colisión en la posición 67 tengo que verificar a son iguales o no son iguales pero eso nos va a hacer lo mejor ¿cierto? fíjense ustedes que además tiene la gracia esto que esto está separado así el primer el primer elemento de mi string y el último elemento de mi string por lo tanto yo cuando mueva mi ventana en un carácter me desplace por sobre la cadena de ADN este sale ¿cierto? y este pasa a ser ese cero y este pasa a ser el K-2 y entra uno por acá entonces los valores intermedios los puedo ir conservando o sea tengo que calcularlo de nuevo pero es fácil de implementar secuencialmente esto que se vaya moviendo de algún carácter ¿sí? ese es el algoritmo y cuando hay colisión es probable que haya coincidencia en la casilla donde llega el substring que ando buscando ¿cierto? tengo una mi substring lo voy a llamar ¿cómo le llamo? ¿no le llamo ese? llámosle otra cosa llámosle a la ventana ah ya V esa es la ventana y mi carácter S es el que ando buscando ¿sí? ahí es el que ando buscando entonces cuando yo aplico H a S ventana me llega a la posición esta ¿no? dentro de la tabla entonces si yo aplico a mi ventana eso y hay una colisión entonces aquí hay una posibilidad de que sean el mismo ¿cierto? si llega a otra posición no son iguales eso seguro que no ¿cierto? aquí hay una posibilidad y recorro con mi ventana toda la la el string todo el ADN y veo cuántas colisiones aquí y veo cuántas coincidencias ¿sí? ¿qué complejidad tiene la solución? ¿ah? estaba difícil yo lo veo el lenguaje no hay mucha interpretación pero no no es tan compleja la solución es muy y tabla hash se usan para esto ¿eh? en bioinformática esto es lo que se usa ¿complicidad K? ¿perdón? la complejidad es K K es el largo de mi ventana la complejidad va a ser el largo del string de ADN ¿cierto? ¿por qué tengo que pasar por el string de ADN una vez? ¿cierto? quizá uno podría decir sí una vez eso sería ODS entonces ese no es la ventana mi string más grande tiene el largo N por ejemplo ADN sería ODS lineal con el largo del ADN o sea el largo del string N ¿cuántas ventanas salen? ¿no? pero es que si yo me voy moviendo de solo de un carácter sería el largo total el largo total del ADN aquí ya vamos a ir ADN tiene un largo N y mi ventana S tiene un largo K ¿cierto? la primera vez tomo K y de ahí todo esto voy de A1 en M K entonces dependiendo si K es mucho menor que N esto sería orden N ¿sí? y no sé si escucharon allá cuando recién dijo la idea dijo ¿qué había que hacer? y me dijo algo y dijo sí y yo así pero lo escuché y no sé si ayudan ¿a qué era? eso es lo que está acá en la pizarra que aquí colisiona esta idea se toma ese el que yo ando buscando ¿cierto? y después tomo la ventana del mismo largo que ese que esta ventana que está aquí de largo K y lo voy moviendo y la voy moviendo hacia allá y por cada carácter veo si hay colisión o no hay colisión es que pueden que dos sub-string diferentes arrojen el mismo resultado de la función h que son distintos no el mismo sub-string ¿se entiende lo que acabo de decir? comparar directo si por ahí comparamos pero cuando sabemos cuántos tenemos ¿cierto? aquí los candidatos a ser iguales son los que colisionan no necesariamente son iguales son los candidatos a ser iguales y de ahí hay que despejar cuáles son efectivamente iguales muy bien creo que estamos a la hora pasamos incluso el certamen es próximo viernes a la hora de clases ¿ah? próximo viernes próximo el viernes de esta semana entonces no puedo porque el 21 es el el global pero ¿qué significa correr toda una semana? significa que el certamen sería en navidad no pero a mí sí me importa porque significa navidad es una verdad es viernes 24 sería el 24 17 más 7 es 24 y 21 más 7 es 28 que el mismo día que tienen que estar las notas puestas 28 28 diciembre el día de los santos inocentes ya voy a detener la gracia no tenemos más tiempo que este gracias gracias